Bueno, en el municipio de San Gil se han venido realizando unas capturas por diferentes delitos. Fue capturada una señora de 29 años de edad, quien le ortó un dinero a un ciudadano en un establecimiento nocturno del municipio. Afortunadamente el ciudadano nos pudo llamar a tiempo, la Policía Nacional pudo atender el caso de una forma oportuna y dio captura a la ciudadana, quien en estos momentos se encuentra a disposición de la Fiscalía. La señora lo seduce, el señor accede, posteriormente se va con la ciudadana, en esos momentos es donde la ciudadana accede a tomar el dinero y el señor en el momento que se da cuenta que le hace falta su dinero, llama oportunamente a la policía, en el momento que la ciudadana ya se va a ir del lugar, la policía la retiene, le verifica y efectivamente le encuentra el dinero ya hurtado y hace el respectivo judicialización.